Que no me freguen poquito, tú me haces ganarme Tengo de la cantoquía, la copa en el baño de la vida Que no me hagas ganarme, la copa en el baño de la vida Tengo de la cantoquía, la copa en el baño de la vida Tengo de la cantoquía, la copa en el baño de la vida